Cindy Madrid junto a su hija Austin, Texas. El llanto de una niña inmigrante de 6 años que preguntaba por su madre conmocionó a la comunidad internacional y destapó una crisis humanitaria que mantiene a centenares de menores alejados de sus familias, aunque por fortuna, ella regresó junto a su madre. Allison Jimena Valencia Madrid aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Houston, Texas, con una gran sonrisa, para reunirse con su madre Cindy Madrid, de 29 años y nacionalidad salvadoreña, de la que había sido separada hacía un mes. La mujer permaneció detenida en un centro de inmigrantes de Texas hasta el pasado miércoles, por lo que una vez liberada pudo someterse a la prueba de ADN que el gobierno exige a todos aquellos que reclaman haber y haber sido separado de sus hijos. En las últimas semanas, la aplicación de las medidas de tolerancia cero en la frontera impuestas por el presidente Donald Trump incrementaron la presión migratoria sobre todos los inmigrantes que tratan de entrar de forma irregular en el país o, incluso, sobre los que solicitan asilo por motivos de seguridad. En las últimas semanas, el juez federal Dana Sabrao fijó el 26 de julio como fecha límite para unir a estas familias. Soy la mujer más feliz del mundo, dijo emocionada Cindy Madrid a la salida de la terminal aérea, ya con su hija agarrada de la mano y añadió, fue muy difícil estar separadas. La menor fue enviada a un refugio temporal de menores en Phoenix, Arizona, tras ser apartada de su madre en la frontera con México, instante en el que con un llanto desconsolado decía insistentemente que «quería ir con su mamá», tal y como mostró una grabación del medio digital independiente de investigación propública. Otras imágenes publicadas entonces mostraban cómo los niños, en ocasiones, convivían en el interior de unas jaulas metálicas o en habitaciones sin puertas ni techos situadas en antiguos almacenes preparados para la ocasión. Captura de pantalla del video del Centro de Procesamiento de CBP en McAllen, Texas. CBP la publicación de esas grabaciones y esas fotografías generaron la indignación internacional y movieron a los activistas en defensa de los inmigrantes y a varios legisladores a denunciar la situación, lo que obligó al gobierno de Trump a rectificar con la firma de una orden ejecutiva que detuvo la separación familiar. Ello, no obstante, no puso fin a las medidas de «tolerancia cero» aplicadas a los inmigrantes indocumentados en la frontera. No es justo lo que le están haciendo a los adultos pero lo que le pasa a los niños es peor, los están perjudicando posiblemente de por vida. ¿A qué sentido tiene todo esto? Reclamó Madrid, que ahora comenzará un largo proceso legal para obtener asilo en el país, eso sí, junto a su hija. Si tiene «green card», estas sencillas razones le pueden hacer. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Tres claves de nuevas reglas de USIS para rechazar peticiones. 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Alerta por nuevo contrato de condado de Nueva Jersey con ICE 13 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Sospechoso de atacar a esposa con motosierra en Uitiera Vía 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Estos inmigrantes tienen más posibilidad de ser rechazados al llegar 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Video La niña inmigrante que conmovió con su llanto al 15 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Si recibo una notificación de comparecencia, significa que me van 15 de julio de 2018 0 13 de julio de 2018 Hombre 17 de julio de 2018 15 de julio de 2018